Ando relaj, si me miran relajado es morro, ando en el diá, así me relaj Me dieron para abajo, eso no se olvida, hoy ando bien pila, andándole pa' arriba Si me miran ella no es María, acá no siento siempre de la mía Ando subando en mi carro, mi corta la traigo aquí a un lado, haciendo los jales del güero Así le empecé aquí en el barrio, me dicen el Carlos el Flaco, ya saben quien cortó me aloco Le prendo las patas al diablo, ya saben que ando modo moto Me prendo en vergüenza, ya saben que yo no juego, le rezo a mis zanjuditas y en cortinas yo les pego El jale va pa' arriba, le respondemos bien pilas, haciendo puros billetes, las órdenes bien cumplidas Pa' que te cuento, a veces me engüilo y el chile yo también bien viento Me gusta el dinero por eso trabajo y el chile yo no me arrepiento Que digan con mente la gente, como que eres puro envidioso Yo ando patrullando en la mía, yo no tengo amigos ni socios Le agradezco a mi esposa porque siempre está bien firme También a mi chavalito es la razón pa' no rendirme, aquí le sigo Ya saben que la familia pa' nada se me toca Me dicen el Carlos el Flaco, pa' que se pongan en la mola Ando relajo, si me miran relajado es mor Ando en el viaje, así me relajo Me vieron para abajo, eso no se olvida Estoy ando bien pilas, andándole pa' arriba Si me miran ríe, no es María Ando siendo siempre de la mía Así me acuerdo, de todas las veces que pegamos Siempre patrullando recio y andaba vendiendo gramos La vida es dura, supe ganar mi respeto Ya saben que ando bien pilas, a mi me dicen Pacheco Siempre es un bando, controlando en todo lado La gente se queda viendo, saben bien que batallado Nada es prestado, todo tiene riesgo y peso Y es que desde chavalito a Chile que yo soy bien eso No se ponga bruto porque aquí ando patrullando Cada que yo aquí le salgo es porque yo ando generando Soy adicto a mi trabajo, no me importa cuánto caiga Saben que lo desapano, soy bien chompa en esta vaina He tenido bajas, pero como quiera no me aguito Aquí seguimos siempre firmes y al peligro me la rifo Hacer dinero ahorita ya me vuelve loco Pinches, vacas, mamalonas, el Pacheco paga todo El rapero más loco El saico bebé We get the studio Marca el music Para el flaco Y para el Pacheco Y un saludo en parte del flaco Para el taliban Para el jefío Para el jefío Charlie Y su jefita que los quiere chingos Para el chicas Para el palín Para su carnala que nunca lo deja bajo Para su reina Emily Y para su chavalío Adriel Para el parro Para los jefes de Néctar que me dieron la mano Para la gran PC Para el Pond Para el Uzuna Y también para el güero de Néctar Y también para los pinches envidiosos Para el rapero más loco Para el Pelón Pérez Para los fantasmas Para el Gordo López Y un saludo en parte del Pacheco Para el Bomba MX Para el Yandel Que se le pasa zumbi zumbi Para el Kevin Pacheco Para los doble R Para el Molina Para el Mini T Para el Rojo Para el Mercado Para el Guate la Veneno Para el Mafia Para el Plebe Para su tío el Chorro Para el Gato Para su canal Alexis El de la Escama de Nicosa Para el Mata hasta la Federal Y para sus contados caídos El Cannabis de la 201 Y para la Calavera Ahí quedó El rapero más loco Blinded el beat Marcamios No hay más 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 Mira la Al 약간 ómoischen Los